El revuelo era enorme. Televisión Española estrenaba este jueves un nuevo formato repleto de famosos traídos de la hundida Telecinco, Bake Off, famosos al horno. Rocío Carrasco, Terelu Campos, Alba Carrillo o las Azúcar Moreno, todas vetadas de la cadena, o si no, al borde de serlo. Pero parece que se les quemó el bizcocho en el horno porque las audiencias para nada fueron las esperadas. Televisión Española pinchó en audiencias y quedó en tercera posición por detrás de Antena 3 y Telecinco. Antena 3 con Entre Tierras hizo un 14,5% con 1.470.000 espectadores. Por detrás Telecinco con Gran Hermano Duo que marca su peor estreno de la historia, pero aún así queda en segunda posición con un 12,7% y 931.000 espectadores. Y Televisión Española con Bake Off quedó en el olvido con un 9,8% y 800 170.000 espectadores. Pero estos datos no los esperábamos, tampoco os vamos a engañar. Por un lado Telecinco vuelve con Gran Hermano sin dejar a los espectadores ni un mes de descanso. Y por otro lado alguien de Televisión Española decide que es buena idea recoger todo lo que no quería Telecinco y que le hizo hundirse en audiencias para intentar sorprender con un concurso que lo único que tenía de nuevo era la mermelada rancia que hizo Rocío Carrasco. ¿Por qué falló el programa de Televisión Española? Pues esta es mi humilde opinión, pero es que yo creo que nadie quería volver a ver a Terelu Campos hablando del fallecimiento de su madre. Mira que en un principio, al principio del programa intentó no hablar de ella, pero acabó llorando y diciendo que todo le recordaba María Teresa Campos, algo que ya nos lo cuenta semanalmente en una revista. ¿Qué hay de novedad en eso? Rocío Carrasco vuelve a cantar canciones de su madre y a hablar de su madre, que por cierto es lo único que le mantiene en la televisión, porque si no, ¿de qué iba a hablar? Sinceramente creo que el resto de concursantes son buenos, son atractivos, son caras diferentes, creo que pueden llamar la atención, pero como siempre el protagonismo se lo dan a las mismas de siempre, que opacan todo lo nuevo que nos pueden aportar esos nuevos personajes que llegan a Bake Off. O por el contrario, pensáis que el estreno de Bake Off estuvo muy bien y que retomará en audiencias en las próximas semanas. Claro, eso si lo visteis dejadlos en comentarios porque como siempre, seguro que hay debate. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.